Muy bien. Bueno, pues sin más, una breve presentación. Yo soy, para aquel que no me conozca que se haya conectado ahora, soy Sonia Fernández Ayala, la directora general de Andece, de la Asociación Nacional de la Industria de Prefabricado de Hormigón. Yo creo que Andece es sobradamente conocida, la patronal de la industria, de tradición en el sector. Ya vamos a cumplir 60 años, se fundó en 1964. Y bueno, pues nos hemos decidido en la asociación a llevar a cabo este webinar, en fin, porque la situación lo requiere. La situación lo requiere. Esto no es algo nuevo. Ya desde junio del año pasado, desde junio de 2021, se acordó en la junta directiva de Andece el emitir un comunicado de prensa por la preocupación que había ante la inflación de costes que el sector estaba soportando. Luego, en sucesivas juntas directivas de septiembre y de noviembre, seguimos abordando el tema. Comenzamos la colaboración con Artursel, que ha sido una colaboración muy interesante, muy fructífera. Desde aquí nuestro agradecimiento. Y que ha derivado en el estudio que comenzó, como digo, con una colaboración con empresas integrantes de Andece y que luego ya evolucionó hacia tener en cuenta lo que son fuentes públicas independientes, de tal forma que el estudio realizado fuera completamente profesional e independiente y así ha sido. Pero es que el estudio que realizamos ya a fecha de hoy, pues hay que evolucionar porque es que estamos ya en una situación límite. Ya es público, ya ha salido en prensa, la situación de cementeras que están parando, la situación de acerías que están parando, a ello se suma la huelga de transportes, en fin, que estamos en una situación muy compleja. Y ahora es completamente oportuno y muy importante el atender a mejores prácticas, el ver buenas prácticas de gestión y el ver cómo en otros lugares, en Europa, en otros sectores, se ha podido atender a algo tan importante, que es el reequilibrio de precios, algo tan importante como es el reequilibrio de márgenes, en definitiva, el reequilibrio de las cuentas para ni más ni menos que poder sobrellevar esta situación y ni más ni menos que poder sobrevivir la industria a esta situación, a esta situación límite, como decía anteriormente. Entonces yo, pues sin más, voy a dar paso a Luis Aragoneses, socio-director de Artursin, que espero y seguro que nos abren los ojos y nos da una nueva perspectiva. Muchas gracias, Luis. Gracias, Sonia. Muy buenos días a todos. Agradecerte, Sonia, a Andece y a ti particularmente, la confianza que nos habéis manifestado para hacer este estudio y poder colaborar, como hacemos con otros estudios en el sector, en dar nuestra opinión y una información que puede ser muy útil para las empresas. Gracias. También agradeceros a todos los que habéis acudido. Creo que tenemos un buen plantel de representantes de las direcciones generales de las empresas muy preocupadas por la situación actual que estamos viviendo. Son momentos críticos, son momentos muy sensibles. Está lloviendo sobre un campo ya mojado. El año pasado, ya como veremos, se nos han desgastado en un porcentaje muy importante de las empresas, los márgenes y la fortaleza que teníamos al respecto por ese impacto en costes. Y bueno, muchos de vosotros ya me conocéis. He colaborado, llevamos colaborando, ya Sonia no recuerdo, pero no sé, casi una década con vosotros. Y bueno, a los que no me conocéis, pues soy una… Formo parte de una consultora especialista en gestión a nivel de estudios públicos. Pues, bueno, este tipo de estudios estamos publicando. También hay otro que es bastante reconocido en el mercado, que es el Observatorio 360 de Materiales de la Construcción, que publicamos con Andimac, otra asociación. Y bueno, pues un sinfín de colaboraciones que tenemos ya a nivel confidencial con empresas del sector. El objetivo del seminario no solo es compartir con vosotros el resultado de este estudio. De hecho, inicialmente, pues sí que habíamos hablado de presentaros simplemente los resultados. De hecho, hemos cambiado a medida que lo estábamos montando, darle más peso, no solo a los resultados de 2021, sino a la situación que estamos viviendo y cómo gestionar estas circunstancias. Entonces, bueno, como digo, nosotros somos una consultora especializada en gestión y lo que nos dedicamos es ayudar a las empresas a abordar esta tipología de problemas. El objetivo, pues efectivamente, comentaba, no solo es conocer los resultados de este estudio, sino que hagamos una reflexión sobre si estas cifras para los asociados o para los no asociados, pero que obviamente se ven involucrados también en este sector, son datos coherentes, si están por encima o por debajo de estas variaciones, si están experimentando los mismos elementos que a nivel estructural se están dados en el sector. También nos ayuda a reflexionar sobre la situación actual que estamos viviendo, ver un poco, número sobre número, en qué situación nos estamos moviendo y, bueno, pues poder tomar una serie de decisiones de gestión. Obviamente, no puede ser esto un recetario de soluciones. Cada empresa va a tener su ADN, cada empresa va a tener su problemática. Hay empresas que dependen mucho del acero porque tienen pretensado y tienen armado, producto pretensado y armado, en consecuencia se han visto más afectadas que otras. Hay empresas que tienen más peso con la administración porque tienen más obra pública, hay otros que tienen más peso en proyectos de carácter residencial, en consecuencia el mix de sus productos es distinto y varía, en consecuencia los impactos en costes varían, pero existe una realidad homón o general del sector que voy a intentar transmitiros en este breve seminario. Daros unas cuantas instrucciones, si me permitís, en principio ya veis que está la sesión siendo grabada para que luego podáis acceder a ella si en algún momento no podréis asistir. En principio hemos silenciado todas vuestras imágenes y todos vuestros altavoces para evitar ruido del fondo, no obstante existe un moderador de sala que si mandáis algún chat o lo que fuere puede interactuar y puede facilitarme esta información. En principio voy a intentar comunicaros, como digo, toda esta estructura de información o todos estos datos y luego intentar habilitar una ronda de preguntas al respecto. Entonces, sin más particular, voy a compartir con vosotros la presentación. ¿Se ve bien? Muy bien, sonido. Vale. Bueno, pues os comento un poco la estructura de la reunión de hoy. La hemos dividido en, aquí ponen cuatro etapas, pero básicamente son tres. La primera, comentarles, compartir con todos vosotros cuál es la situación en 2021, lo que hemos vivido, cuál es el impacto, sobre todo en cuenta de resultados. Es decir, está subiendo, está bajando, así que en términos netos, cómo se han trasladado ese efecto a la cuenta de resultados. ¿Cuál es la evolución futura? ¿Qué es lo que está pasando a fecha de hoy? En su segundo bloque, con el conflicto de Ucrania de por medio, que lo que ha hecho es aumentar la volatilidad de todas estas fluctuaciones y el crecimiento a la alza de muchos de los componentes de coste. Y luego hablar en términos de gestión qué se está haciendo, qué están haciendo algunas de las empresas del sector. Como comentaba Sonia, este es un estudio que nació de la información que nos proporcionaban los agentes del sector, las empresas del sector, y que se fue ampliando con información pública. Al final lo que hemos dado es validez a la información pública. Veremos cuáles son las fuentes que hemos utilizado y lo que hemos hecho ha sido contrastar esta información con toda la información recogida en las empresas del sector. El informe resumen ejecutivo lo podéis acceder en la página web de Andece o en nuestro propio blog. Este informe ejecutivo está colgado. Y lo que es el informe completo está en el área privada de Andece que contrató este estudio. Sin más preámbulos, me gustaría en este primer paquete de cuál es la situación en el 2021, comentar que el que crea que esto era un tema de COVID, pues no, no es un tema de COVID, no es algo provocado por el COVID. El COVID en el 2021 hizo de las suyas la paralización de la industria para muchas industrias y la reactivación y rápida reactivación de la misma también generó una elevada tensión en los mercados, en las materias primas, pero esto va mucho más allá que una situación puntual de mercado derivada de la paralización y arranque asociado con el COVID. Fundamentalmente estamos viviendo un cambio que adicionalmente con la guerra de Ucrania se ha acelerado, de cambio de modelo, de gestión o industrial, por así decir, en todas las economías, tanto Estados Unidos como China como Europa. Bueno, el concepto de economía circular, que puede parecer una palabra grandilocuente, no lo es, es una realidad, es una realidad que se traslada en presupuestos, es una realidad que se traslada a la hora de dictar políticas y actuar en el mercado. Y la principal consecuencia de este gran cambio es el cambio de modelo energético. Son muchas las voces que están hablando ahora mismo precisamente de cómo evitar y dar un modelo energético mucho más sostenible. Los cambios de modelo energético no van a ser de hoy para mañana. Entonces, tenemos diez años por delante de cambio de modelo energético que muy probablemente con la guerra de Ucrania se acelere este cambio de modelo energético hacia energías más sostenibles. La propia China está paralizando industrias, está dejando de consumir fuentes térmicas, porque ya tiene una base poblacional donde son conscientes de las numerosas enfermedades generadas por las hermosas contaminaciones que hemos visto en las Olimpiadas y similares. Y efectivamente están parando, están parando. Y parte de la escalada del precio del gas es porque los metaneros están yendo a China para poder hacer una energía más limpia. Sigue siendo de origen fósil, pero sigue siendo infinitamente más limpia que la de origen térmico. China está tomando medidas, Europa hemos tomado medidas con el CO2, Estados Unidos tiene otros mecanismos de subvenciones en las industrias respecto a la energía que utilizan, pero realmente hay un cambio de modelo energético brutal. Y esas son todas las variables que están afectando y están estresando este modelo de costes. Quizá dentro de 10 años nos ríamos de esta situación, pero en la actualidad vamos a tener unas tensiones en los precios de las energías muy relevantes porque vamos a cambiar de modelo energético. Y por otro lado está la guerra económica China-Estados Unidos de políticas, de aranceles, de incentivos fiscales o noincentivos fiscales y realmente es un modelo geopolítico a nivel global, una solución o una lucha geopolítica a nivel global, sobre todo a nivel comercial, que también estamos viendo que tiene sus connotaciones en Ucrania por sus materias primas y por su capacidad industrial y una serie de elementos. Y esa es la realidad de las grandes transformaciones que estamos experimentando ahora mismo en el corto plazo. Las variaciones que se han experimentado de los costes, como decíamos anteriormente, no es lo mismo una empresa, el sector de prefabricados de hormigón, con un fuerte componente en producto armado y prefabricado y un producto armado donde consumen acero de una empresa que haga bloques o haga pavimentos. La secuencia del acero es una de las principales variables que se ha disparado más a lo largo del ejercicio. Bien, los áridos y el cemento son los que se han contenido durante lo que es el año 21, estamos hablando de cifras del 21, el transporte ya se ha notado una subida del mismo y las habréis experimentado en todas las negociaciones de contrato que os están llevando ahora y tenéis todos como directivos encima de las mesas y la que también se ha disparado una barbaridad ha sido el concepto de energía, tanto por la vía del gasóleo, en el caso de que lo consumáis, por la vía del gas natural o por la vía de la electricidad. ¿Vale? Por otro lado, el resto de costes que no son estos en cuenta de resultados, en lo que es otros elementos de coste, ya hemos experimentado el IPC del 6,5 y la subida salarial que duran del 2021 fue del 2%. Estas son las principales variaciones anuales. Esto no hay que confundirlo con el impacto que se ha tenido de estos elementos en la cuenta de resultados, porque obviamente el acero ha subido a lo largo del año y yo empecé con unos precios y he terminado con otros. Entonces, el impacto en cuenta de resultados, ¿vale?, lo veremos en esta tabla, donde hemos intentado resumir realmente la totalidad de impactos que se han producido, algunos de ellos cualitativos y otros cuantitativos. Por cómo se ha comportado el acero, el acero en principio ha experimentado una subida de casi el 40%. En términos normales, la industria va a experimentar en el consumo de acero, del costo del acero, pues un 40% de incremento a lo largo del 2021, en sus cuentas de resultados. Vamos, los áridos y el cemento en principio no van a tener tanto impacto. El transporte, en términos globales, si comparamos y hubiéramos mantenido la misma actividad que en el año 20, pues tendríamos un 5% de incremento en el coste del transporte, ¿vale?, y se nos habrá disparado el tema del coste de la electricidad, la gas natural y el gasóleo, dependiendo de cuál sea mi mix de consumo al respecto. Estas son las principales implicaciones que a priori deberíamos haber tenido en la cuenta de resultados. Habrá empresas que tendrían un contrato de electricidad que descubría por dos años y como consecuencia de eso, al estar fijado el precio, no han experimentado esa variación. Pero si el contrato les vencían en enero de 2021, al final, o dependiendo de dónde les haya cogido esa revisión del contrato, van a tener un impacto mayor o menor en su cuenta de resultados. Y eso es por lo que es impacto puro y duro en estos costes. Podríamos decir que esta crisis no solo es de precio, ha sido también una crisis de disponibilidad de producto que ha encarecido y que ha lanzado el precio. Yo creo que ese es uno de los factores diferenciales de lo que estamos viviendo ahora, que salvo determinadas materias primas, ¿vale?, sí que estamos identificando que hay algunos productos que ya no tienen esa merma en la disponibilidad. Entonces, las subidas de precios vienen motivadas por otros motivos. No son los mismos componentes que estamos viviendo ahora los que se han vivido a lo largo del 2021. Algunos coinciden, pero no todos. Entonces, y otra de las cosas importantes que a raíz del estudio ha aflorado es las fuentes de esta información. Estos datos generalmente son del MIGMA, del Ministerio de Transportes. El famoso índice del IPRI del Instituto Nacional de Estadística es inclusive ligeramente superior, ¿vale?, ligeramente superior y las estimaciones de las empresas corroboran estas cantidades, ¿vale?, y también son un poquitín superiores a estas magnitudes. Es decir, en principio, las empresas nos están comentando que este impacto es algo superior, algo superior, ¿vale?, pero corroboran la base, por así decir, de la variación, corroboran la base de la variación, ¿vale? ¿Qué otros impactos hemos tenido que se han visto claramente? Por un lado, la pérdida de rentabilidad. Con todas estas subidas de costes, salía ayer que el Banco de España comentaba que, a fecha de hoy, el 75% de las empresas no trasladaban adecuadamente a precio las subidas de costes y que se estaban detrayendo la totalidad de márgenes de las empresas. Encima nos animaban a soportar dichos costes y que hiciéramos un esfuerzo, ¿vale? Y se da un poco el mensaje del gobierno y del Banco de España lo que cuantificaba es un poco toda esa situación. Lo que se ha producido en 2021 es una pérdida de rentabilidad de la mayor parte de los contratos que tenemos suscritos por esta elevación de los costes. Por otro lado, se ha producido una cancelación de pedidos. En muchos proyectos se han paralizado, directamente se han paralizado en otros sectores. Imaginad, por ejemplo, la fotovoltaica, que toda la infraestructura en consumo de acero es una parte muy, muy, muy relevante. Pues hay proyectos que realmente han tenido una cancelación. Esperemos, obviamente, que se ha reactivado, pero se ha producido ese impacto. Desde el sector sí que se ha estimado que los retrasos en ejecución que acumulábamos a enero de este año es que el 75% de las obras llevaban un retraso provocado bien por la carencia de materias primas, bien por la salza del coste de las mismas, que habían generado una distorsión del mercado. Los concursos, otra de las actividades es que, como consecuencia de estas implicaciones de coste, cuando lo traslado al pricing en las operaciones de cotización a mis clientes, no aumentan los números en consecuencia. Es que hay numerosas licitaciones, numerosas licitaciones que no están siendo cubiertas. Las empresas no entráis en esa estructura de costes y, bueno, pues ese es un toque fuerte para la administración y, como comentaremos, posteriormente habría una oportunidad muy buena derivada de todo el impulso en obra pública que se iba a asociar a los fondos europeos independientemente de que fueran con un gran retraso. Era una de las oportunidades fuertes para el sector en el crecimiento y en el impulso del mismo, pero estamos viendo que toda esa fuerza se está cayendo o no está consiguiendo los resultados que se esperaban porque no se está licitando tanto como preveíamos y adicionalmente a las condiciones en las que se está licitando. Hay mucho concurso desierto y las penalizaciones de las obras no se han disparado tanto y se mantienen en un 24% de las mismas. ¿Qué otros costes indirectos, no directamente asociados a la materia prima estamos o están experimentando las empresas? Pues costes de comercialización. Cuando yo antes pagaba comercial por una operación un 3% o un 1% dependiendo del tipo de contrato o lo que fuere en la comercialización del mismo a la subida del precio la misma viga por así decirlo cuesta bastante más. El problema si yo traslado a precio no es el problema pero si mi porcentaje es en función de la venta efectivamente voy a tener un incremento de costes porque no soy capaz de repercutirlo a precio de venta que es lo que está sucediendo. Los costes de aseguramiento si hay alguno que opere con CESCE con crédito o caución con cualquiera de las compañías de seguros que dan cobertura de crédito va a ver que para la misma venta como vale más pues tiene que pagar un porcentaje superior en la cobertura y en el aseguramiento del crédito del riesgo de crédito. El capital circulante financiar pues otra de las consecuencias naturales es que especialmente derivadas de la ausencia de suministro de algunas de las materias primas pues la gente se ha tocado más la única posibilidad de poder cubrir la demanda de sus clientes y ha obligado a un aumento del capital circulante. No muy crítico porque los tipos de interés están como están pero realmente ha habido que aumentar el capital circulante asociado. Los procesos de previsionamiento van muy en relación con lo anterior y los costes de gestión de compras como veremos adicionalmente se han incrementado el esfuerzo en la compra en la petición de cotizaciones en el contraste ha aumentado notablemente ya en el 2021 y como veremos vamos a seguir esa línea en el 2022. Esos son un poco los perdón voy a ir un poco de anterior un poco los resúmenes del impacto de costes. Hemos realizado un estudio sobre la dentro del estudio está recogido todo un apartado en el análisis en el impacto que tiene sobre la cuenta de resultados tomando como referencia la cuenta de resultados del sector agregando todo lo que es el cenar del sector en 2036 y como consecuencia de esa estructura de costes del sector ver las implicaciones y cómo se trasladaban las implicaciones a esas proyecciones en cuenta de resultados y lo que sí que anticipamos es una reducción bastante 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 relevante de los márgenes del sector ya durante el 2021 ya durante el 2021 el impacto en cuenta de resultados en general y de forma estructural en el sector ha sido muy elevado estamos hablando de que inclusive un colectivo de empresas que por su posicionamiento y por su estructura de costes lo normal es que se vean abocadas a pérdidas o inclusive a la desaparición del beneficio que estructuralmente arrastraban y en algunos casos de forma estructural lo que sí que vemos es que es muy elevado inclusive digamos que de forma normal hasta el 95% de ese margen se podía ver afectado afectado entonces el impacto en cuenta de resultados en el 2021 es elevado si adicionalmente esta situación no se ha corregido porque en enero nos las prometíamos muy felices con el crecimiento habiendo dejado atrás el COVID una serie de tensiones la guerra ucrania ha venido a cambiar todo esto han seguido disparados algunos elementos de coste y han generado más incertidumbre y lo peor de todo no solo es eso sino que adicionalmente la demanda se está contrayendo porque obviamente a nivel privado estamos notando que se están parando muchísimas horas y a nivel público estamos viendo las limitaciones con las que están saliendo dichos concursos y las las no coberturas de dichas licitaciones por los precios que están ofertando vamos a ver un poco qué es este primer paquete ese sería un poco los grandes líneas maestras del estudio realizado de las consecuencias y de las implicaciones de los impactos no solo cuantitativos sino cualitativos de esa situación vamos a analizar un poco la situación a la que nos estamos moviendo es algo que nos preocupa a todos estamos estamos todos preocupados estas son las proyecciones del Banco de España de diciembre que obviamente no valen para mucho de hecho queríamos a estas fechas ya se preveía que tendría un anticipo el propio Banco de España y las ha retrasado las publicaciones que quería de actualización de estas variables las ha las ha pospuesto y esperamos que para primeros de abril pues las las libere pero obviamente todo esto ha cambiado todo este escenario ha cambiado solo por ejemplo el IPC vale estamos se estimaba en diciembre en un 3,7 y creo que estamos ya en un 7,6 en febrero son dramáticas las variaciones que estamos experimentando es algo realmente fuerte más actualizado tenemos esta información de la Eurozona del Banco Central Europeo donde podéis ver que de la previsión que hizo en diciembre a la previsión que ha realizado ahora hace una semana el Producto Interior Bruto de la Eurozona cae notablemente es decir cinco décimas es una caída muy importante cae el consumo privado cae el consumo público las exportaciones de bienes y servicios a priori bueno pues es un aliciente la importación de bienes y servicios hay que verla porque cambia el mix a lo largo de los años sube pero no es positiva ni negativa hay que ver un poco la evolución que mantiene la misma el propio IPC sube del 3,2 al 5,1 en la Eurozona el índice el IPC sin la energía 2,6 y con la tasa de paro aumenta un poquitín para el 2003 y el 2024 obviamente es un escenario peor desde el punto de vista macroeconómico y como digo estas son cifras de hace una semana aproximadamente del propio Banco Central Europeo entonces vamos a ver cómo están funcionando los principales elementos de costes entonces no pretendo ser un experto en cada uno de los elementos de coste pero lo que voy a compartir con vosotros es qué es lo que dicen los mercados que dicen los mercados del acero que dicen los mercados del cemento que dicen los mercados de las distintas o de los principales elementos de costes que pueden afectarnos el corrugado que puede ser probablemente el índice el elemento que más utilicemos en nuestros productos pretensados y armados estamos moviéndonos en cotización de FOP en euro por tonelada en 930 euros por tonelada a fecha reciente a fecha actual y en los futuros os pongo tres columnas esa es un poco la dinámica la columna gris sería lo que medimos en el mes de enero la columna naranja lo que medimos a principios de marzo y la columna actual la de azul que es la que más nos puede preocupar bueno no preocupar sino que es la última y rabiosa actualidad de cómo están cotizando esos esos futuros entonces lo que nos está diciendo es que el acero había una previsión de bajada sostenida en el tiempo a principios de año y se preveía que el acero bajara a principios de años la realidad no ha sido esa ha habido una escalada de precios inclusive se presumen o los mercados están presumiendo un cierto repunte en el corto plazo de aquí hasta hasta mayo y luego una progresiva bajada del mismo pero ya con un diferencial de precio ya no estamos hablando de volver a la situación original que partíamos sino todavía le queda bastante recorrido de aquí al final de año para que eso empiece a ponderarse ¿vale? entonces bueno lo que hemos vivido en estos desde 15 de febrero a fecha de ahora ha sido un cambio brutal de las expectativas y de los precios de algunas de las principales materias primas el acero pues este es un ejemplo claro del acero donde sí que se prevé un cierto repunte en el corto plazo y luego una bajada progresiva de aquí a final de año como digo esto es las opciones los 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 dineros que la gente apuesta o la gente invierte para cubrirse determinadas posiciones en el precio de dicha materia prima tenemos la electricidad la electricidad aquí la buena noticia es que la locura de la columna naranja que fue la que estuvimos a primeros de de marzo estamos viendo que se está aplanando estamos viendo que se está aplanando y a fecha de reciente de ayer pues ya tenemos una previsión de los futuros de la energía eléctrica por debajo de las altísimas cantidades insostenibles a las que hemos llegado a principios del mes de marzo en el caso del precio del barril sucedió algo muy parecido a lo que ha sucedido en la energía estamos ahora en 101 dólares en el barril y bueno pues ha experimentado una bajada casi del 15% respecto a primeros de primeros de de mes vale y se prevé pues efectivamente pues una ligera bajada de estos precios a lo largo del año mucho de un 10% pero sí de una ligera bajada de los precios del Brent en lo que se refiere al gas que en principio es la variable por el momento he tenido tanto en el tema de la energía eléctrica pero sí para la parte del gas porque es el que más influye obviamente en el precio de la energía eléctrica he preferido sacaros este gráfico donde vemos ya una bajada notable en el precio de los futuros del gas de aquí a diciembre donde se espera cerrar el año por debajo de los de los 100 euros esta es información desde como cotiza el gas en los mercados internacionales europeos que es el precio al que compran las grandes compañías aquí en Europa hay otro índice a nivel nacional pero la diferencia es de un euro no el PVB y no hay grandes variaciones este es el que marca la pauta tanto internacional como inclusive nacional en estas opciones pero lo que me gustaría destacar en el tema del gas es que esta gráfica a ver si podéis ver a como ha ido cotizando el gas donde estamos ahora mismo y la cotización que hay de futuros para el gas es decir hoy en día se puede cerrar el gas no soy yo el que vende el gas pero se puede cerrar el gas a dos años vista que un poco es la política a nivel nacional tenemos una forma de comprar y vender gas dos años máximo no suelen ser habituales los contratos a más de dos años se puede cerrar el gas a 55 euros el megawatt hora entonces bueno hay coberturas obviamente a la hora de afrontar esta situación estos son los precios a los que un Naturgy o cualquier empresa eléctrica o proveedora de gas podría comprar ahora mismo los 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 megavatios horas y es con la que hace ellos sus coberturas consecuencia lo normal es que nos estuviéramos moviendo en 20 euros por megavatio y la realidad es la que estamos experimentando pero estos son precios a los cuales se cotizan y con la gente se cubre ¿vale? son precios reales de mercado a los cuales hacer esta operación luego comentaremos a la hora de tomar medidas en este sentido que efectivamente hay posibilidades de no ir puro adulto o marginal sino de cubrir operaciones a un medio y largo plazo a largo plazo no pero a medio plazo a dos años vista así que es factible cerrar determinados los costes ¿vale? hay varias fórmulas tanto fijar el precio como la fórmula que llaman de click que es tú en el mercado de TFT fijas el precio y a partir de ese momento la compañía se encarga de hacer sus coberturas para darte ese precio una vez cotizado y y esta es la situación y luego comentaré un poco como como es mi recomendación ahora abordar un proceso de estas características bueno la realidad es que comentaba Sonia al principio de la presentación hoy es que estamos llenos de noticias bastante sensibles y bastante negativas están alineando determinados efectos especialmente al corto plazo hemos visto que hasta los cerraba una cerería en Gijón algunas cirúrgicas también están cerrando la cerámica está viviendo momentos dramáticos como estaba el otro día que el 70% probablemente de la arcilla que estamos importando procede de para hacerlos para hacerlos para hacer cerámicas venía de Ucrania y ese es un elemento un elemento que efectivamente se va a ver extraordinariamente perjudicado y afectado adicionalmente de la energía acerinox ha parado porla ha cerrado sus seis fábricas Francia impulsa nuevamente la energía nuclear es un debate que está encima de la mesa Alemania está volviendo a producir con térmica el sector cerámico está en ERTE estamos en un proceso puntual de incorporación en ERTE y hay una huelga de transporte es un pupurrite de noticias que un poco pues están generando una gran intranquilidad o una al sector y una volatilidad al sector y un miedo al sector es decir gestionar un sector con con estas volatilidades pues no deja de ser un elemento extraordinariamente peligroso a la hora de afrontar este mercado estamos moviendo en situaciones extraordinarias que no estamos o que no estáis acostumbrados a gestionar de forma habitual después de todo lo que he comentado ¿cuál es el impacto en cuenta de resultados? pues en Horizonte me gustaría transmitir una idea optimista al respecto pero la realidad es la que es sigo siendo optimista y me gustaría pensar que al final de año hemos pasado todo el trabajo juntos pero la realidad es que el volumen de ventas como comento estos son los datos que hemos vivido en 2021 respecto a 2020 pero en 2022 estamos viendo que el volumen de ventas muy bien la obra pública está creciendo hay mayor impulso y más financiación para la obra pública pero estamos viendo que en los precios de las licitaciones mucho del concurso desierto y que por la parte privada se están parando la cantidad enorme de proyectos entonces las previsiones en enero efectivamente era de crecimiento en esta variable ahora no me atrevo para nada a decir que no vayamos a una reducción en el volumen de ventas en lo que es tonelada respecto a lo largo del año es un escenario más que pausible en ese sentido el precio que ha fabricado hormigón sabemos que va a subir pero no hay otra forma de hay que repercutir parte del mercado estos incrementos que estamos experimentando en cuenta de resultados el precio del acero como estamos viendo ha repuntado y especialmente ha repuntado en el corto plazo la expectativa es que baje a lo largo del año un poco pero la realidad es que ahora mismo está muy caro y si lo comparamos con la medida que mantuvimos en el año de 2021 es posible que en términos globales suba dado lo que ya hemos experimentado nuestros tres y la previsión que existe para los próximos dos meses que al final en términos anuales hagan que la esperada bajada en el precio del acero no se produzca no se traduzca en nuestras cuentas de resultados los salidos ya han levantado la mano diciendo que estos incrementos a la hora de explotar superan un 30% y que van a subir costes eso ya lo anunciaron las asociaciones a principios de año y es una realidad y el precio del cemento ya lo habéis experimentado porque ya se han comunicado muchas de las subidas a principios de año o sea estamos moviéndonos en ese entorno a nivel salarial obviamente va a haber una tensión de renegociar los convenios colectivos y es lógico que tenga que tenga subidas en el tema de transporte bueno pues me permito a las noticias recientes de las cadenas de transporte que aunque inicialmente a nivel minoritario están teniendo un significativo impacto en algunas áreas o sectores de la economía porque a esos costes obviamente los transportistas nos ganan y nos podemos estar cargando una parte de la cadena esto hay que verlo con una visión global no podemos verlo solo como prefabricador de hormigón todo esto es una cadena de materias primas fabricantes distribuidores constructores cliente final y esto es toda una cadena en consecuencia si uno de esos elementos de la cadena se cae va a perjudicar a toda la cadena que estamos hablando de los transportistas estamos hablando de los distribuidores para detener los tipos de productos prefabricados de hormigón es decir ahí hay una cadena de valor que se puede ver perjudicada en el caso de los transportistas pues vuelvo a decir lo normal es que estáis encima de la mesa con subidas de todo el costo de vuestros transportes y luego veremos desde el punto de vista de gestión cómo abordar un poco estas circunstancias o algunos tips al respecto y el coste de la energía eléctrica ya hemos visto que hay una previsión en el medio y largo plazo de bajada especialmente para el gas a medio y largo plazo y hay alternativas de gestión pero la realidad es que el precio que tiene ahora mismo es el que es entonces el escenario es bastante malo bastante malo me gustaría ser optimista a final de año pero la situación actual es muy tensa hay que actuar con mucha cautela con mucha profesionalidad avanzando mucho los costes eligiendo muchos esos márgenes y como digo eso lo veremos posteriormente una breve nota de de la situación de Ucrania bueno en principio no tenemos una gran dependencia de Rusia en materiales ni en energías no no la tenemos y como consecuencia de eso no se derivan grandes impactos el principal impacto es obviamente el gas ruso a efectos europeos a efectos alemanes y como consecuencia de eso una subida del precio de las cotizaciones de esa materia prima en el sector ceramista efectivamente como vemos hay el 60% de su arcilla sí que viene sí que viene y en consecuencia sí que sí que tenemos un problema especialmente todas las arcillas caolínicas que se vienen para para el sector pues tienen un problema obviamente de materia prima clarísimo clarísimo que vamos a entrar un poco en el paquete de medidas cómo gestionar cómo gestionar esto no me voy a entretener mucho lo que están haciendo otros países vale que ya vamos un poquitín justo en el tiempo obviamente todos los países están tomando medidas vale y me voy a centrar un poco las enuncio aquí luego podréis acceder a ella las enuncio aquí en lo que está pasando realmente en España es decir hay modelos como un alemán que efectivamente la cláusula de revisión de precios para los contratos lleva años recogido en su legislación en su forma de operar bueno hay distintos mecanismos obviamente de cómo las a nivel internacional se ha intentado paliar el impacto de esta subida de materias primas en los contratistas y en los subcontratistas vale aquí en España de lo que podemos hablar es algo muy inminente ya salió publicado en el BOE 3 de 2022 de 1 de marzo que son medidas excepcionales en materia de revisión de precios para la obra pública entonces os voy a hacer una breve simplificación de esto está recién salido del horno de las ideas que soportan este este real decreto y de las implicaciones que va a tener este real decreto primero que ya el gobierno reconoce que esto es un incremento de precio no previsto y enorme del punto de vista jurídico la expresión de motivos o en la enunciada de la ley ya se reconoce que esto tiene categorías jurídicas no surge de la noche de la mañana sino que ya hay una constatación de que esto es una realidad sigue vigente obviamente la ley de contratos del sector del sector público pero esto es un aditivo es una venda que efectivamente lo que hace es regular concretamente esta situación no es una compensación sino que es una revisión extraordinaria de precios ¿vale? es aplicable a todos los contratos de obra pública a todos los contratos de obra pública es decir no es aplicable a los contratos que tengamos con un contratista con un particular o con a la residencial o lo que fuere ¿vale? solo es aplicable a contratos en ejecución a la entrada del borde del real de decreto debe de exceder el 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio de 2021 es de impacto en precios luego la cuantía no podrá ser superior la compensación al 20% y en ningún caso se tiene en cuenta el costo de energía que se ha sacado de todos los cálculos no voy a entrar en la fórmula de cálculo el prazo de solicitud de dos meses desde que se entra en vigor el real decreto o la publicación de los índices de línea a los que hace referencia para poder calcular el impacto eso es muy importante obligación de repercutir al subcontratista la parte proporcional de la obra subcontratada es decir aquellos contratistas que os hayan contratado valga la redundancia en parte de la ejecución de la obra o de los materiales están obligados a repercutiros la parte proporcional ¿vale? entonces nosotros no tenemos o sea en general cuando actuemos como subcontratistas no podremos encobar una acción contra la administración entonces debemos nosotros de reclamar esto al contratista esto es importante aquellos elementos en aquellas circunstancias que consideréis que estéis en esta situación debéis reclamar no va a venir el contratista a darnos el dinero vais a tener vosotros que reclamar y este es uno de los mensajes más importantes que me gustaría transmitir respecto a esta circunstancia se renuncia bueno pero eso es para el contratista y ese es un poco el mensaje fundamental de lo que se está abordando aquí en España de las medidas o regulación que se está haciendo al respecto a la hora de paliar este impacto a nivel empresarial que es lo que hemos detectado que están haciendo las empresas y un poco compartir con vosotros esta circunstancia lo primero que tenemos que hacer es revisar la estrategia de compra revisar la fiabilidad de nuestros proveedores hablar con nuestros proveedores buscar nuevos proveedores es decir no hay recetas únicas no hay recetas únicas en este sentido para todas las empresas pero hay empresas que tienen un mayor avance en la gestión de sus compras y otras empresas que no pero ideas generales que se están constatando en el sector es una mayor implicación entre proveedores y fabricantes a la hora de abordar este proceso entonces necesitamos trabajar mucho definir muy bien cuál es esa estrategia de compras por tipo producto no es lo mismo comprar determinados commodities que comprar determinados productos que pueden ser críticos o estratégicos para mí y consecuencia me tengo que sentar más con ese proveedor tengo que mantener más el mismo con ese proveedor y adicionalmente tengo que buscar alternativas al proceso de previsión otro de los grandes consejos es la no especulación es decir este probablemente sea mi principal consejo de gestión en este sentido vosotros sois fabricantes sois industriales no sois especuladores en consecuencia tendréis que ponderar los riesgos y los márgenes de esas operaciones no se trata de posicionarios y decir bueno ya hay una compra brutal pero luego sé que van a bajar los precios bueno pues como no sea así tenemos que comprar lo que necesitamos comprar ¿vale? no debemos especular con todo esto nuestro negocio no es hacer negocio de que haya cerrado o que me la juegue a que la energía baje en consecuencia no cierro la energía ahora no el consejo es que por ejemplo a nivel energético lo comentaremos cubráis vuestras posiciones sepáis cuál es vuestro coste para poder afrontar y poder trasladar ese coste al mercado pero no especular porque es un riesgo elevado vosotros sois como digo fabricantes sois industriales no sois especuladores y una consecuencia de eso es gestionar las coberturas de vuestras operaciones tendréis que potenciar el área de compras esto es algo que ya venía desde el 2021 tanto en la dedicación de la gerencia como en los recursos que asignéis a eso tenéis que hacer más peticiones de compra tendréis que buscar mercados de provisión más productos pueden ser importados podéis valorar inclusive en algunos momentos en determinados colectivos de empresas determinados centros de servicios o determinados procesos de compra que en las condiciones actuales de tamaño a lo mejor no podéis acceder hay un sinfín de alternativas o algunas alternativas para poder abordar ese proceso en la previsión estratégica de la parte energética habrá que dar una pensada vosotros que tenéis posibilidades de irnos a fotovoltaica o irnos a renovable esta es una realidad hay que tenerlo en cuenta bueno pues es un entre las subvenciones los apoyos y los rendimientos que están de esta energía es una alternativa en algunas situaciones no es todo oro lo que reluce muchas veces es una alternativa estratégica para evitar costes futuros que no es nada despreciable la garantía de poder tener un fuerte porcentaje del suministro de mi energía es perfectamente controlado más allá del propio precio que pueda estar parando por la misma y luego como comentaba anteriormente cuando comentaba el gas algunos mecanismos de fijación de precio comentaba que vais a cualquier compañía casística en este momento y podéis cerrar una serie de opciones a dos años vista y una cobertura de esas operaciones a dos años vista son los precios obviamente inferiores que las cotizaciones marginales que estamos viviendo en este momento ¿qué pasa si baja luego? bueno, si baja luego yo habré fijado un coste y haber podido pasar ese coste a mis presupuestos y a mi pricing y estaré en el mercado pero lo tengo controlado entonces hay posibilidades obviamente en algunos elementos de fijar coberturas a los mismos nos va a tocar obviamente revisar la totalidad de los acuerdos comerciales en lo que es el wording o lo que es las cláusulas que estamos utilizando para la revisión de precios con nuestros contratistas pues tenemos que tener eso perfectamente alineado perfectamente revisado y perfectamente comunicado con nuestros clientes para evitar riesgos de cerré la obra a precio fijo y ahora no no puedo gestionarlo ¿vale? tengo que hacer muchísimo más esfuerzo en el control y seguimiento de los contratos ¿vale? y en los mecanismos de control que tengo asociados tanto para la parte de licitación como parte de ejecución de obra y entregar al mismo y es posible de hecho muchos de los clientes en el sector tengo que cambiar la política comercial ¿vale? en momentos de escasez pues tendré que elegir a qué tipo de clientes quiero vender y a qué clientes quiero mantener fieles a qué clientes tengo que servir y qué margen les puedo repercutir y qué margen no les puedo repercutir puedo como comentaba anteriormente también variar la política de comisiones que tenga para el proceso de venta no con el objetivo de desincentivarla al comercial sino con el objetivo de no incurrir en un incremento de costes innecesarios asociado a la propia alza de los precios que es exógena o ajena tanto a tanto a tanto a la empresa porque viene derivada del sector y bueno eso es una serie de tips que os aconsejo al respecto ¿vale? algunas ideas que os haya podido transmitir al respecto y bueno sin más pues agradeceros agradeceros en la asistencia y ponerme a vuestra disposición en todo aquello que consideréis que os puedo ayudar al respecto Sonia no sé si hay alguna pregunta o hay alguien que quiera preguntar al respecto Sí yo creo que vamos muy fuera de tiempo yo no sé si igual sería mejor que os trasladase en todas las dudas directamente a vosotros Luis y Jorge que ha estado también ahí al tanto de todo que igual hay alguna duda que se ha manifestado por ahí en el chat o de algún o vía email y luego hago que las podáis atender directamente porque porque veo que al final claro es una materia muy importante muy interesante y sobre lo que estaba previsto nos hemos ido mucho de tiempo Luis no sé cómo lo ves tengo aquí la hora nos hemos ido diez minutos me comentaba Jorge me ha pasado una pregunta de cómo creo que va a ser ese impacto del Real Decreto para obra pública efectivamente hay áreas que solo son cinco artículos del Real Decreto o muy pocos artículos pero vamos que existen dudas razonables sobre la aplicación de los mismos pero sí que invito a las empresas a que en un porcentaje elevado de casos entren en la gestión o la aplicación de del Real Decreto e intenten obviamente recuperar parte de las variaciones de precio que han experimentado pero bueno por no extenderme más asumo la invitación en la que me haces de poder responder a todas aquellas cuestiones que me transmitáis bien por el chat o bien por email aquí me tenéis identificado y obviamente quedo a vuestra disposición Muy bien bueno pues sin más pues damos por cerrado el webinar agradecer vuestra vuestra colaboración y bueno pues invitar a todos los asistentes que tengan dudas pues que no se corten que las manifesten y que no se queden con esto o con alguna duda porque verdaderamente es muy importante es muy importante todo lo que nos has venido explicando muy interesante y muchísimas gracias Pues nada muchísimas gracias a ti Sonia y a todos ustedes encantado